Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en México, el caso de Ariadna López. Acompáñenme a ver todos los detalles. Ariadna Fernanda López Díaz nació el 5 de julio de 1995 en México. No se conocen los datos de su padre, que aparentemente fue una figura ausente, pero eso no impidió que ella tuviera una infancia y adolescencia rodeadas de afecto. Ariadna era una niña muy cálida, con un brillo particular en sus ojos y una chispa imparable, que hacían que las personas quisieran su amistad. La jovencita creció junto a su madre y su hermano mayor, Omar Rodríguez Díaz, quien fue una figura esencial en su vida, especialmente cuando su madre murió y su círculo familiar se hizo más estrecho. Omar, sus tíos y sus sobrinos eran la única familia cercana que tenía Ariadna. Para honrarla, la joven se tatuó en el pecho el nombre de su madre. Ariadna inició un emprendimiento con un salón de belleza y también tenía interés en aprender acerca de la parte turística de los restaurantes. Era una joven alegre, le gustaba cantar y bailar, así como el rock y las bandas. En algún momento de su juventud se enamoró y tuvo un hijo con su pareja, pero luego se separaron. Quedaron en buenos términos y para el año 2022, cuando sucedieron todos los hechos que vamos a narrar el día de hoy, ambos compartían la custodia del niño de 5 años. Con estos antecedentes llegamos al domingo 30 de octubre de 2022. El hijo de Ariadna estaba con su padre y ella decidió salir con un grupo de personas que no eran las más cercanas a ella. Esa tarde se comunicó con su amiga Alejandra y le comentó que se encontraría en uno de los restaurantes Fishers con Vanessa y Rautel Astudillo, una pareja de novios a quienes había conocido recientemente y además otros allegados a ellos. Su amiga le insistió en que esas personas no eran de fiar, pero Ariadna no tomó la advertencia muy en serio, considerando que Rautel, aunque solo tenía 27 años, parecía ser un empresario exitoso de Morelos. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del restaurante Fishers, ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México, mostraron a la joven junto a las dos personas antes nombradas y otro grupo de gente compartiendo en una mesa. Luego de una hora, Ariadna se subió en una camioneta junto al grupo y se fueron todos a la vivienda de Rautel, a unas 10 cuadras del restaurante. Cada uno de ellos fue visto al bajar de la camioneta en el estacionamiento del edificio, y luego se les observó saliendo de un elevador en un edificio de departamentos de Campeche 175, en la colonia Roma Sur, donde está ubicado el inmueble propiedad de Rautel. Lo cierto fue que Ariadna esa noche no llegó a su casa, y su ausencia preocupó a sus familiares. Ya el lunes 31 de octubre fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer con algunos moretones. El hallazgo lo hicieron dos ciclistas, identificados como Ricardo y Mariana en el kilómetro 7 de la autopista La Pera-Cuautla en Morelos. Ambos tomaron fotografías y las compartieron en redes sociales, con la intención de que los familiares de la víctima pudieran identificarla. Esta publicación también alertó a las autoridades. Ricardo posteó imágenes de detalle con los tatuajes de la joven, con el fin que alguien pudiera identificarla. Ella tenía un pequeño dinosaurio minimalista, una flor, un paisaje y un escrito con el nombre Ariadna. Acompañó las fotos con un texto en el que decía que deseaba que nunca más ninguna mujer tuviera que sufrir algo así, y que ninguna persona tenga que buscar a sus hijas, esposas, primas, novias y hermanas. Lo que ocurrió entre la reunión del domingo y el hallazgo del cadáver era un misterio. La fiscalía de Morelos señaló inicialmente que desconocían cómo llegó el cuerpo a la carretera, aunque asomaron la hipótesis de que fue un crimen cometido en Ciudad de México, y que el cadáver había sido abandonado en Morelos. Mientras tanto, los amigos de Ariadna, que habían visto las historias compartidas por ella en Instagram aquella noche, pusieron en la mira a Rautel y Vanessa, que fueron los últimos en estar con ella. Por eso el entorno de Ariadna comenzó a agobiar a la pareja con preguntas. A su vez, los novios comenzaron a ponerse de acuerdo en todo lo que dirían, como les detallaremos más adelante. El jueves 3 de noviembre se realizó el funeral de la joven, con ramos y coronas de girasoles. Familiares y amigos llegaron a una funeraria en la Colonia Doctores en la Ciudad de México, para rendirle sus respetos y despedirse. Pese a su dolor, su hermano Omar dijo a los medios de comunicación que se presentaron en el lugar, que en su familia estaban intrigados, ya que Ariadna presentaba golpes en el cuerpo, las manos y el rostro. Agregó que hasta ese momento los efectivos policiales no les habían informado las causas del fallecimiento, pero que le aseguraron que investigarían las razones. Omar en ese momento ya sospechaba que la muerte de su hermana había sido un feminicidio. Los grupos de investigación especializados en feminicidio de las Fiscalías de Morelos y Ciudad de México comenzaron una investigación conjunta para esclarecer lo ocurrido. Pero el 4 de noviembre el fiscal de Morelos, llamado Uriel Carmona, dijo que los exámenes forenses practicados al cuerpo de Ariadna no eran coincidentes con las causas de un feminicidio, ya que ella no presentaba signos de violencia. Según el fiscal, las primeras investigaciones señalaron que la muerte de la chica fue debido a una broncoaspiración, que se provoca cuando los alimentos y las bebidas pasan a las vías respiratorias, y dijo que había sido producto de una borrachera, pues dijeron que los análisis encontraron en su sangre una alta concentración de alcohol. Los familiares comenzaron a cuestionar todo lo dicho por el fiscal Uriel. Una sobrina de Ariadna, llamada Valeria Rodríguez, dijo en una entrevista en el Espacio Informativo Milenio, que todo lo dicho por Uriel era una gran mentira, porque no había explicación para los golpes. También destacó que en las fotografías, el cuerpo de su tía se encontraba con el vestido subido, golpeada y sin pertenencias. El fiscal consideró que los golpes podrían deberse a que habían tratado de reanimarla. Una de las amigas de Ariadna, llamada Natalia Armendariz, repitió lo que ya había dicho Omar en el velorio sobre los indicios de los golpes en la cara y en uno de los brazos de la joven. Fue en ese momento que intervino la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a petición de los parientes de la víctima. El 5 de noviembre, la familia de Ariadna solicitó formalmente una nueva investigación, pero lo hizo ante las autoridades de la Ciudad de México, que le parecían más confiables. En atención al pedido, la fiscal Ernestina Godoy, instruyó al Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior para realizar el estudio. Paralelamente, se iniciaron investigaciones al grupo de personas que estuvieron con Ariadna la última noche que se le vio con vida, y fue entonces cuando las autoridades se centraron en Rautel y Vanessa. Los hallazgos fueron muy interesantes e incriminatorios. La tarde del domingo 6 de noviembre, la fiscal Ernestina Godoy informó en una rueda de prensa los resultados de los nuevos exámenes forenses practicados al cuerpo de Ariadna, en los cuales se determinó que la causa de la muerte había sido un traumatismo múltiple, evidenciado en diversas lesiones por golpes que resultaron ser mortales, y no una broncoaspiración, como se había dicho anteriormente por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Partiendo de la idea del presunto feminicidio, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó a Uriel, el fiscal general del vecino estado de Morelos, de intentar ocultar el crimen, por presuntos nexos con el principal sospechoso del caso, quien tiene diversas empresas en Morelos, pero Uriel lo negó categóricamente. Como consecuencia del escándalo, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos anunció que había abierto una pesquisa, para esclarecer los presuntos actos de corrupción cometidos por parte de la Fiscalía del Estado en este caso. El fiscal general de Justicia del Estado de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio. Presuntos nexos entre el feminicida y la Fiscalía General de Justicia de Morelos. La jefa de gobierno ofreció detalles esclarecedores de lo ocurrido con Ariadna tras reunirse con Rautel, Vanessa y los amigos de ambos. Para lograr reconstruir los hechos desde el 30 de octubre hasta el día del hallazgo del cuerpo, resultaron fundamentales las imágenes de las cámaras de vigilancia del edificio, donde está el departamento de Rautel. En las grabaciones se pudo ver como todos los amigos que estuvieron reunidos en el departamento ese domingo, se fueron alrededor de las 9 de la noche, pero Ariadna no salió junto a ellos. Fue la única que se quedó con la pareja de novios en el inmueble. Aunque ellos desde el inicio intentaron confundir a la familia de la víctima y a las autoridades, afirmando que Ariadna había decidido tomar un taxi o un Uber para ir a su casa, pero que ellos en realidad no vieron si abordó algún vehículo. Esta supuesta coartada se desplomó. En las imágenes del día siguiente de la reunión, el 31 de octubre, se vio llegar al chofer personal de Rautel al sitio y retirarse unos minutos después. Ese mismo 31 de octubre, media hora después, se vio a Rautel caminar por el estacionamiento del edificio, llevando a cuestas el cuerpo de Ariadna, hasta que lo subió en una camioneta. Las últimas imágenes mostraron a Rautel salir del estacionamiento en la camioneta y dirigirse a Tepoztlán, donde luego apareció tirado el cadáver. Los videos de las cámaras de seguridad del edificio fueron la pieza clave para descubrir lo que realmente había sucedido. Con base en esas evidencias, las autoridades iniciaron la búsqueda de los dos principales sospechosos, para someterlos a un interrogatorio y confrontarlos con todos los indicios en su contra. Fue así como el 6 de noviembre la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció la detención de Vanessa en el municipio de Ecatepec, Estado de México, y fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta a Catitla. El operativo conjunto fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de las Fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México. El lunes 7 de noviembre, Rautel se entregó de manera voluntaria ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delito contra las Mujeres de Nuevo León en Monterrey. Un medio de comunicación informó que el sujeto llegó voluntariamente con sus abogados después de las 3 de la mañana, y dijo que se entregaría porque se había enterado en las noticias de que un juez de la Ciudad de México lo buscaba, pero que él era inocente del crimen. Agregó que él no había matado a Ariadna y que por eso estaba afrontando a la justicia. Pese a que él se declarara inocente, trascendió que los agentes de investigación pudieron catear la casa de Rautel, y en ella habían encontrado varias huellas y sangre. Desde entonces se había emitido una ficha de búsqueda y una alerta migratoria, por su presunta implicación en el feminicidio de la joven madre de 27 años, quien era mesera junto con Vanessa. Horas más tarde, ese mismo 7 de noviembre, a Vanessa le dictaron la prisión preventiva. Se determinó que debía permanecer en el Centro Femenil de Santa Marta, Acatitla. Sin embargo, la defensa legal solicitó la duplicidad del término, que tiene como finalidad que se aporten en su beneficio los datos idóneos, para desvirtuar la imputación formulada en su contra. Esta audiencia se llevará a cabo el siguiente 11 de noviembre, y allí se resolverá su situación jurídica. Mientras tanto, el martes 8 de noviembre, un juez dictó prisión preventiva contra Rautel, por su supuesta participación en el delito de feminicidio en agravio de la joven Ariadna. Las informaciones más recientes en relación con este caso, que está en pleno desarrollo todavía, se relacionan con todas las pruebas halladas por los investigadores al analizar los celulares de los dos principales sospechosos. De acuerdo con la información suministrada por la policía, en el teléfono que utilizaba Vanessa, se registró una comunicación constante los días siguientes al crimen, con un número que usaba Rautel, a quien tenía agendado como puñe. Los mensajes revelaron toda la trama que la pareja había urdido para librarse de responsabilidad. Se supo que mientras el cuerpo de Ariadna estaba aún en la morgue, sus presuntos homicidas coordinaron una versión, en la que aseguraban que la joven se había ido el 30 de octubre a su casa, y evaluaban si convenía decir que la víctima se había ido en Uber o en taxi. En los mensajes, Vanessa le contó a Rautel que uno de los amigos de Ariadna que estaba dispuesto a denunciar la desaparición, y que pedía detalles más específicos del día de la desaparición de la joven, era uno llamado Ernesto, porque él había preguntado a qué hora se fue, si había usado Uber o taxi y también le pidió muchas precisiones. Rautel le contestó a su novia que tenía mucho miedo. Pero luego le dijo que estaba bien que cooperaran dando información, pero teniendo cuidado con los detalles. Vanessa dijo que solo les darían la información que él le autorizara a dar, y el hombre entonces le mandó un mensaje con la versión de los hechos que debía difundir. Fue en ese momento que Vanessa respondió de la misma manera a todos los amigos que le preguntaban. Ella decía que se habían ido del restaurante más o menos a las 6 y media de la tarde. También dio los nombres de las otras personas que los acompañaban. Aseguró que habían estado en la casa de Rautel hasta las 9 de la noche cuando todos se fueron. También decía que Ariadna tendría que haber pedido el Uber más o menos a esa hora, pero que nadie confirmaba si ella se había subido a un Uber o a un taxi. Las mismas conversaciones por WhatsApp encontradas por los investigadores evidenciaron que el 3 de noviembre, la pareja acordó ir al velorio de Ariadna, donde Rautel habló ante las cámaras, y dio la versión falsa de los hechos que luego las autoridades desmintieron, como ya sabemos con los videos como evidencia. Vanessa le comentó a su pareja en los mensajes que los amigos de Ariadna la hacían sentir mal. Uno de ellos, que llevaba adelante la búsqueda de la joven, le pidió que solicitara la seguridad del edificio y los videos de las cámaras. Ella le respondió que no se iba a ver nada, porque los equipos no captaban la imagen hasta la acera. Esa solicitud desató la incertidumbre en la pareja, que especuló cuánto tiempo duraban las grabaciones en las cámaras de seguridad antes de eliminarse automáticamente. Rautel aseguró que solamente duraban un día, pero para suerte de las autoridades estaba totalmente equivocado. Como ya sabemos, unos días después, la policía consiguió las imágenes y fue la clave para enviarlos a prisión. Vanessa por su parte borró todas las fotografías que tomó esa noche con su teléfono. A medida que pasaban las horas, las preguntas que le hacía el entorno de Ariadna hicieron que se sintiera acorralada y comenzara a cometer errores. Fue así como se contradijo sobre las horas y el hecho de que Ariadna se fuera en un taxi. En una llamada con las amigas de la víctima, Vanessa se desdijo sobre el Uber y aseguró que la joven no quería volver a su casa porque estaba peleada con su compañera de departamento. También dijo que quizás se fue caminando y que seguramente no respondía a los mensajes porque se había quedado sin batería. En otros mensajes, quiso sembrar la idea de que podía tratarse de un suicidio, diciendo que estaba triste, preguntándole a los amigos si la creían capaz de hacerse daño a ella misma. Además, también intentó justificar algunas de sus lagunas mentales y cambios en el relato, diciendo que todos estaban alcoholizados. La última conversación que los investigadores encontraron en los teléfonos de la pareja tiene como fecha 4 de noviembre. Rautel le avisó a Vanessa que se encontraba con alguien llamado Valky, quien aún no ha sido identificado. Luego de eso, ya no volvieron a hablar, o al menos no quedó registro de nuevas conversaciones. Lo más reciente en relación con el proceso contra Rautel es que afrontará el inicio del caso judicial desde la cárcel. Así lo decidió el 8 de noviembre un juez de la Ciudad de México en una audiencia inicial. También justificó la prisión preventiva como medida cautelar por la gravedad del delito que se le imputa. El tribunal ratificó que la detención del acusado ingresado en el reclusorio Oriente había sido legal. Está previsto que haya una nueva audiencia el domingo 13 de noviembre, donde se darán detalles sobre la violenta muerte de Ariadna. Claudia Sheabaum, la jefa de gobierno de la capital, ha insinuado que Rautel tenía contactos en el Ministerio Público, esto para evitar que se investigara el feminicidio, y ha insistido en las acusaciones de encubrimiento. Informó que será el próximo 13 de noviembre de 2022, cuando las autoridades de Morelos compartan el expediente del caso con sus homólogos de la Ciudad de México. Sobre esto, la jefa de gobierno ha dicho que seguramente las autoridades de Morelos quieren arreglarle algo a la carpeta, y sigue cuestionando al gobierno sobre las supuestas irregularidades en la investigación. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Ariadna es muy reciente, todavía está en investigación. Realmente quisimos traerlo porque creemos que se tiene que hacer justicia por la joven, ya vimos que hubo de primero muchas inconsistencias en la carpeta, y realmente los amigos de ella y sus familiares hicieron todo el trabajo posible para que este caso se llevara ante las autoridades. Todavía escucharemos muchísima más información, en los siguientes días se irán revelando muchos datos más, y tenemos que estar muy pendientes de todo lo que sucede en este proceso, para que no quede como una estadística más. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós. Adiós.